El tiempo como les dije ha pasado rápido. Pero lo que ha permanecido inalterable es el compromiso de nosotros, los empresarios, con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han sido asumidos por todos ustedes en el sector empresarial en aquel memorable encuentro. Hay que aplicar un enfoque integral que incluya las múltiples dimensiones de desafíos de desarrollo que las personas experimentan en su vida cotidiana. Cuando pensamos en la métrica es importante empezar a ingresar un poco a esta conversación. La métrica utilizada por el sector privado para medir impacto social y ambiental es métrica EGS. Esa métrica mide lo que una empresa hace. A finales del 2008 el Banco Mundial emitió el primer bono verde de la historia, hecho que fue fundamental para comenzar a establecer los criterios y principios para este tipo de inversión. Este, sumado al establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas en el 2015, fue crucial para generar conciencia sobre el tema entre los inversionistas, quienes cada vez más demuestran interés por financiar proyectos de inversión de impacto con retorno para la sociedad en conjunto, lo que se traduce en beneficios claros para las organizaciones. ¿Por qué me enfoco en la responsabilidad individual, pues? Porque la responsabilidad individual conduce a la responsabilidad empresarial. La responsabilidad individual es clave para poder encaminar cualquier estrategia de sostenibilidad empresarial y así construir una mejor empresa para el mundo. ¿Ustedes sabían que menos del 45% de las personas que ingresan a secundaria con 12 o 13 años terminan el bachillerato en República Dominicana? Menos del 45%. Pues ese fue el caso de Santos. Se basan muchos de los inversionistas, los fondos que traemos y que aportan dinero a las transacciones en las cuales estamos, se basan también en cómo ese delta está funcionando. Fuimos creados para hacer inversión de impacto, inversiones sostenibles. Hace más de 60 años nosotros estamos invirtiendo en mercados emergentes y dando asesoría a empresas y a gobiernos con el único objetivo que esas inversiones contribuyan al avance de los países en los cuales intervenimos. Nosotros como sector AFP estamos en la mayor disposición de que estos proyectos y todos los demás proyectos que se han ido mencionando y otros más que están potencialmente en estudio. Chile salió con su primer bono soberano emitido por el Estado, verde, para proyectos de infraestructura de energía renovable y transporte renovable. Difícilmente pase una década sin que la mayoría de nuestros países entre en alguna crisis y nosotros estamos particularmente en una subregión rodeados de algunos que no entran en crisis porque no salen de ellas. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes por invertir realmente casi tres horas y media, cuatro horas, creo que ya es la hora de ir a comer. Así que gracias a todos por venir, gracias al PNUD, gracias al Ministerio, gracias a los gremios que moderaron los paneles, gracias a la empresa, a todas las empresas que cité antes y gracias al equipo de Inicia que ayudó a formar este evento. Gracias a todos y yo espero verlos pronto en el otro evento. Así que muchas gracias y que te pasen buen día. Gracias.